Bueno, en esta ¿Qué pasos son fundamentales? Son menos todos los r, los límites más infinito, menos infinito menos infinito, menos infinito par y par lo es asíntota lo tiene punto de corte puedo hacer punto de corte el 0, 0 es 1, ¿no? está clarísimo y del otro no puedo hacer saco la X que me ha dado punto que ya tengo ya no la quiso más es que ya lo hemos hecho vaya, lo voy a hacer con la A que no voy a tardar bueno, otra por tengo un bíceps ya como funciona lo mismo, el domino es todo S ¿eso es un experimento? ¿eh? el domino es todo S cuando X tiende a más infinito ¿a qué tiende? a menos infinito a menos infinito y cuando X tiende a menos infinito a menos infinito muy bien síntota verticales, horrigos y cosas que las de esas no tienen tiene algo PC que es que es par ¿vale? el par si es par es simétrica respecto a las X por ejemplo igual en X para los par sistema no tienen así en total no tienen puntos de corte el 0, 0 ¿cuál va? más raíz de 2 y menos raíz de 2 ¿qué más? punto de 4 el par lo siento tal los bienes puedo pasar al crecimiento al decrecimiento al tirón ¿no? sí vale la derivada es igual a la derivada a 0 y esto puede ser 0 en X igual a 0 en X igual a 1 y en X igual a 2 tiqui tiqui 0 1 con 0,5 y el menos 0,5 y el número 2 el 2 da negativo el 0,5 da el menos 0,5 y el menos 0,5 negativo y el menos 0,5 unas 0,5 con precedentes el menos 0,5 hay una 2 Vamos a ver En cero Menos uno Uno, menos dos y dos me son En cero, la función vale cero Y para dibujarla tengo que escribir bien En uno vale Uno En menos uno vale uno En dos vale Menos Menos dos, menos dos Uy, lo he dicho que es máximo Creciente, decreciente Creciente, decreciente Máximo, mínimo, máximo ¿Dónde he cortado? En raíz de dos Que es uno coma Menos dos, menos dos Menos uno, uno Que es el máximo Y corta aquí Luego pasa cero Luego crece otra vez Al uno, uno Lo monta por aquí y va Así es Gracias Gracias Gracias.